Estamos aquí en El Salvador y bueno, gracias a usted amigo televidente que siempre está pendiente de la señal de Canal 12 y hoy le doy la bienvenida al doctor Héctor Armando Cabezas Menguíbar que es médico del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Doctor, bienvenido. Vamos a hablar de la familia segura en vacaciones felices. Así es. Bienvenido. Ahí está. Muchas gracias. Muy buenos días. De parte del Seguro Social, pues, estamos poniendo a su disposición, ¿verdad?, el plan de vacaciones, ¿verdad?, con el objetivo de que usted conozca las medidas preventivas para evitar accidentes, para evitar también enfermedades agudas, ¿verdad?, y que se incrementen más. Poniendo a la disposición también nuestros servicios en nuestros centros de atención, en nuestras farmacias también, ¿verdad?, que van a estar abiertas de acuerdo a horarios estipulados en un promocional. Exacto. Y por esa razón vamos a hablar un poquito también de los horarios que tenemos, de las diferentes fechas que van a estar cerrados los centros de atención de farmacias, generales y de todas las demás atenciones que se tienen en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social para todos los derechohabientes del seguro. Y, bueno, vamos a decirle que tenemos los horarios desde el sábado, este próximo sábado, el día de mañana, todos los horarios van en un horario. Vamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos, ¿verdad?, dependiendo de la ubicación de cada uno de los centros. Las emergencias y los centros hospitalarios y centros de atención que tienen emergencia van a estar aperturados 24 horas, 19 de esos centros. Solo hay, ajá, 19, pero farmacias generales tienen por lo menos 4 días que sí van a estar cerrados. Así es, del 24 al 27, ¿verdad?, van a estar cerradas las farmacias generales para que tengan, tomen nota, pues, y no se evoquen a ellos en esos días, ¿verdad? Pero sí pueden asistir, pues, a las farmacias de los centros de atención que van a estar abiertos los 24 horas también. Y el Seguro Social, de igual manera, para todos los derechohabientes, ¿cuáles serían las recomendaciones, por lo menos básicas, ahorita para estas vacaciones? Bueno, inicialmente, pues, no depende solamente del Seguro Social la responsabilidad en estas vacaciones, sino que principalmente, pues, de las familias, del cabeza de familia, la madre de familia también, con el objetivo de evitar complicaciones o evitar accidentes. Sí es importante tomar en cuenta las recomendaciones que se dan, ¿verdad?, en las unidades de emergencia, como también, pues, en los centros de atención. Doctor, y de igual manera, siempre está contacto seguro para todos esos derechohabientes que quieran mayor información de horarios, fechas y de centros que están a toda la disposición 24 horas del día. Así es, de 7 de la mañana a 5 de la tarde van a estar disponibles, a excepción de los días del 24 al 27, ¿verdad?, que no vamos a tener la disponibilidad, pero ustedes pueden abocarse a un centro de atención y pedir, ¿verdad?, cualquier consulta de lo que ustedes necesiten. Ok, bueno, igual, ¿emergencias van a estar trabajando toda esta vacación? Los centros de atención que tienen emergencias trabajan 24 horas, específicamente son 19 centros de atención a nivel nacional que van a trabajar 24 horas. Perfecto, y para todas esas personas, de igual manera, tienen que estar pendientes, digamos, si tienen medicina programada, esos se tienen que acercar previamente con su médico o simplemente llamando a contacto seguro. De las dos maneras, como ya están programadas, ¿verdad?, abocarse a las farmacias generales, los centros de atención cerramos este día, ¿verdad?, los que solo son de consulta externa, pero quedan aperturados el resto de las farmacias, pero ya como hablábamos, ¿verdad?, del 24 al 27, pues estas van a estar cerradas. Van a estar cerradas. Perfecto, doctor Cabeza Mejía, bienvenido aquí a Ola de El Salvador, es un honor tenerlo aquí, esta es su casa de verdad, y para todas las personas que siempre están ahí con alguna inquietud acerca del Instituto Salvadoreño de Seguro Social para estas vacaciones, acordarse de marcar el 2244-4777, el número de contacto seguro. Muchísimas gracias, doctor, y nosotros seguimos aquí en Ola de El Salvador con buena música, aquí, en esta casa maravillosa, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 11 y 30 por Canal 12. ¡Viene la música!